El año pasado participó Darwin Matos, también de las filiales del equipo Cocodrilos, y llegó a la final. Esa Cocodrilos en la Liga Especial. De emotividad que se dieron. Un momento de mucha emoción. A ver ahora nuevamente este joven. Bien, bien, bien. Un momento de la afición. Por supuesto. Ahí está el turno de Robert Gleesuera. La primera. Se llevó a cabo la de tres. ¡Gol! Y los jugadores de Criollo, ¡Gol! Esta competencia con Carlos Feo y Alfonso Álvarez. También está premiando Sam. Mire, llegó, y llegó. Quería subirle un poco más de medio metro a la altura del tablero. Aquí viene el campeón defensor en la competencia en la banca. Pero... Y no lo ha soltado ese que llegó. Ya, ya está. Blake Walker, ¿quién es el...? Ahí está Walker, ahí es el fondo de la pantalla. Si usted en ese partido notaría su mejor partido del año. A Robert Gleesuera fue el que le puso el balón. ¡Esa sí! Se quedaron muy, pero muy gratuadamente impresionados. ¡Oh! Bueno... Ahí arriba está Cubillán en el público. Y mandó a parada aquí a todo el fondo, hermano. Se la va a lanzar desde arriba para que Gleesuera tome la pelota e intente clavarla desde arriba. Bueno, esta no la he visto yo ni en la NBA, hermano. Bueno, mira, hasta Shepard dijo 10. Tienen creatividad, aquí la tiene. Un 19. Ahí tenemos a todos, un 19. Y todavía queda una que se le puede ocurrir. Yo no sé. Me acordé aquella de Superman. ¿Qué más puede inventar? Bueno. ¡Maravilla! ¡100! ¡Mira! ¡1.010! ¡Le da Nelza! ¡Robert Glenn! Mira, Omar Walton tiene como 3. ¡3 100! ¡Qué bárbaro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira, mira! ¡Hay un buen cierre aquí para Caravaggio! ¡Nos próximos años ya estará brillando en nuestra liga! ¡Desde el tiro libre! ¡Ajá! ¡Desde el tiro libre, Salto! ¡De los muchachos! ¿Qué te parece? ¡No, nada! ¡Wee! ¡Allí está, pues! ¡Complacida la afición acá en el Fórum de Valencia! ¡Fórum, nice, man! ¡I got all my facts! ¡No puedo hacer nada más de la música! ¡Eso es un 300! ¡Sí, los fans, los fans me abrieron, hermano! me dio mucho apoyo y me da mucho apoyo, me da extra motivación para poder hacer Lo suficiente, man! HACER EN EL TIRO DE CUNCUBILLANDE DE LA GRADA. AQUÍ ES SU SEGUNDO HOGAR. SU PRIMER AÑO JUGANDO PARA VENEZUELA. ROBERTS CLEN. EMOCIONANTE LA ACTUACIÓN. MI SE DESPEINARON LOS DOS COMPAÑAROS QUE ESTABAN ALLÍ. HAN DISFRUTADO LA ACTUACIÓN DE ROBERTS CLEN. Y POR SUPUESTO NOSOTROS DURANTE ESTA ANTESALA VAMOS A TENER LO QUE FUE LA COMPETENCIA DE LANZAMIENTO.